¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? En este en vivo vamos a hacer unos... Un segundo. Vamos a hacer unas decoraciones para un ley de graduación. Gracias a todos los que me acompañaron haciendo las rosas en los en vivos pasados. Se los agradezco de todo corazón. Gracias a todos los que me ayudaron a hacer unas decoraciones para la graduación. Gracias a todos los que me han apoyado durante estas últimas horas. Hace las rosas y todo eso. Gracias a todos los que me ayudaron a hacer las rosas en la iglesia. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Qué es lo que está pasando con mi teléfono? ¡Hola, hola! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video